A partir de ahora en la señal del Instituto Morelense de Radio y Televisión, también sintonizas el Canal Iberoamericano. Por el canal 49.2 de Señal Abierta se transmite el Canal Iberoamericano, la señal que nos une, creado para impulsar la comunicación, educación y la interculturalidad, con producciones de cadenas de televisión públicas y canales universitarios de Iberoamérica que promueven la participación ciudadana y la creación de audiencias. El Canal Iberoamericano, la señal que nos une, ahora lo puedes sintonizar por el canal 49.2 del Instituto Morelense de Radio y Televisión.